Porque allí está Sergio Rulo Gutiérrez. ¿Cómo estás Rulo? Buen viernes para vos. Un gusto saludarlos a usted, a los amigos y naturalmente a toda la audiencia parcialmente cubierto. Algo gris aquí en la capital de los argentinos. 14 grados indica el termómetro porteño mi estimada Laura Laurita Trejo. Aquí en la Cámara de Diputados de la Nación continúa la creación y la constitución en forma normal de cada una de las comisiones. Hasta ahora 39 comisiones, ojo con el retorno Laura, 39 comisiones se están creando en la Cámara de Diputados de la Nación. Una de ellas es la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Nosotros dialogamos aquí en Código Informativo con su presidenta Sabrina Agemechete, donde van a establecer un Código General y además un registro que tiene que ver con todos los derechos humanos que fueron violentados por el Estado. Y además la Diputada Nacional, el Código Informativo, da este título que dice que en la época del presidente Alberto Fernández es donde más violaciones de los derechos humanos se ha cometido. Escuchemos aquí en la pantalla de América a la Diputada Nacional, Sabrina Agemechete. Así es, tuvimos una sesión constitutiva realmente picante, en la que por suerte también nos pudimos poner de acuerdo sobre algunos proyectos que queremos trabajar. De hecho hay un proyecto que tiene que ver con una modificación a la ley antidiscriminación que tiene diferentes propuestas de todos los bloques y vamos a trabajar en eso. Y por otro lado, ya desde la comisión en 15 días convocamos a una reunión informativa para tener aquí en la comisión un registro de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la pandemia. Indudablemente, uno de los temas es casualmente la época del presidente Alberto Fernández donde más delitos se cometieron que tienen que ver con derechos humanos. El gobierno de Alberto Fernández fue el gobierno democrático que más violaciones de derechos humanos cometió y esta comisión tiene que trabajar en eso. Muy bien. ...pausas, nos vamos a reencontrar a la tarde y el lunes. Bueno, buen viernes. ¿Cómo está? ¿Bien usted? Muy bien, muy bien. Ahí estamos con los tiempos. ¿Viste lo que es código informativo? Tenemos minuto a minuto. Listo. Yo pensaba que me iba a preguntar esta novela de Libertad Avanza, pero bueno, todo bien. Sí, bueno, cortita, cortita. Contame un poquitito cómo sigue la telenovela de Alberto Migré y Libertad Avanza. Mire, por ahora todos confirmados, pero dicen que puede haber remoción en la Cámara de Diputados de la Nación en su presidencia, porque Martín Menem, luego de la entrevista de ayer en un canal a nivel nacional, dijo todas las falaces y además no conoce el funcionamiento de lo que veníamos diciendo en el Congreso Nacional. No puede suspender una comisión ya creada, ni tampoco puede intrometerse en la integración de esta comisión como la de Fue de Juicio Político. Rulo, estuvo con Feynman ayer, Martín Menem, que fue cuando dijo esto que vos estás diciendo. También la que se expresó fue la diputada Lemoyne. Sí, sí, exactamente. Y además, mirá, yo te digo algo. Están todos, están más enojados de la Libertad Avanza que los propios, digamos, opositores. Están más enojados del pro que, por lo bajo, comienzan a, digamos, a traccionar para que ese lugar también sea ocupado por Cristian Ritondo. Pero, sí, claro, obviamente. Viste, Ritondo que fue hombre de Bullrich y ahora, viste, no se sabe si es de Bullrich, si es de Larreta, si es de Macri. Si no me equivoco, en las últimas elecciones jugó con Larreta. Sí, sí, con Horacio Rodríguez Larreta. Sí, exactamente. Exactamente. Así que, bueno, así que así están las cosas de esta novela de Libertad Avanza que pareciera que tiene más seguidores aún así. ¿Sabés qué? Te cuento un detalle. Dale. Que están en las redes de la censura que viven los colegas en Diputados TV y que nosotros también sufrimos diariamente porque nos veda el acceso a las propias comisiones de Laura Serra, estoy hablando, ¿no? Que le prohibieron hablar de la Comisión de Juicio Político y de Adrián Menem. Y Adrián Menem ayer, la tengo con Adrián, Martín Menem, que dijo ayer... Adrián Menem, que dijo ayer... Sí, Laura. Me hace desconcentrar. Te pierde. Sí, claro. A esta edad que me desconcentré. Bueno, el productor que le dijo eso fue nombrado por el propio Martín Menem. Así que nuevamente miente Martín Menem en las entrevistas. Sergio, nos reencontramos el lunes, pero te pido, por favor, un capítulo más de esta novela turca. Por favor, ¿sabés qué? Bueno... Pronto habrá besos. Dale. Leoncito, chau. Nos vemos a la tarde y después el lunes. Ya, gracias. Dale, besitos. Bueno, nos vamos a la pausa. A mí me encanta. La novela política a mí siempre es algo que me apasiona. Como en el fútbol también hay novelas.